Sí, buenos días a todos. En primer lugar, mi nombre es EUKEM, EUKESS, y la primera idea que quería trasladaros es, obviamente, de agradecimiento por haberos apuntado a este módulo, a estos dos módulos que integran una orientación fundamentalmente a futuro sobre las estrategias de sectorialización o de especialización inteligente en nuestros territorios, en nuestras ciudades, en nuestras regiones, y, al mismo tiempo, todos los procesos tendentes a la creación o constitución o integración de lo que podemos denominar como ciudades inteligentes. No obstante, este pequeño curso no está fuera de las grandes inquietudes que nos generan especialmente esta pandemia, pandemia sanitaria, que tiene unos efectos demoledores en la economía mundial y en nuestras economías locales y regionales, fundamentalmente en el plano, yo creo, económico. Una de las primeras preguntas que seguramente puede suscitar esta pandemia es, ¿quién va a salir mejor? ¿Quién va a tener capacidad, fundamentalmente, de reactivar sus propias economías más rápidamente? Yo creo que la respuesta, seguramente, para todos es bastante simple, bastante sencilla. Aquellas países, aquellas ciudades, aquellas regiones que son intensivas o que han apostado por una economía intensiva en innovación y desarrollo intensiva, estos grandes concentradores en este elemento de conocimiento que interactúan, sobre todo, en el campo de la transferencia y de la conexión entre estos centros, estos grandes polos, los propios modelos productivos y, por supuesto, todo el talento que al final es el que genera y el que hace emerger nuevos modelos de innovación, pues parece que, sin lugar a dudas, podrían ser las economías que mejor están preparadas en este momento para superar la crisis. De hecho, un análisis muy superficial a nivel de sectores, podríamos plantearnos que aquellos vinculados, fundamentalmente, al ámbito del comercio, al ámbito del turismo, son, por un lado, más volátiles y seguramente los que más tarden, seguramente, en recuperar, digamos, o reactivar, digamos, sus propios negocios. Los ecosistemas, yo creo que empresariales e innovadores se sitúan en un muy, muy buen lugar, precisamente, para superar esta traba, este enorme proceso, digamos, de abordar la crisis económica. Yo creo que, recientemente, leía un par de análisis y de estudios que a mí me sorprendieron. Mira la relevancia que tenían entidades e instituciones como el MIT, una entidad, una institución que trabaja especialmente en el campo de la ciencia, en la investigación de frontera, pero que en estos últimos años había apoyado a través de antiguos alumnos la creación de 30.000 empresas. Al final, 4,5 millones de trabajadores habían conseguido sus puestos en estas iniciativas y generaban en torno a 1,9 billones en este evento de dólares, lo que viene a suponer el PIB de Canadá. Pero si cogemos Boston, en su conjunto, en su ciudad, y únicamente cruzamos el puente y nos acercamos, fundamentalmente, a Harvard, y especialmente a Harvard Business School, entendríamos que casi 146.000 empresas provienen, fundamentalmente, de exalumnos de esta prestigiosa universidad, 20 millones de puestos de trabajo generados y 4 billones de dólares, equivalentes a lo que puede ser el PIB de Alemania. Lógicamente, reitero, el hecho de que seguramente estas economías están mejor preparadas, seguramente, para reactivarse una vez finalice esta crisis sanitaria. Pero también yo creo que nos hace, fundamentalmente, plantearnos nuevos paradigmas en este momento, cómo podemos, realmente, identificar potenciales nuevos mercados. Creo que tenemos que salir de ese circuito tradicional en la cual el analítico, los grandes, digamos, análisis o la diversificación y los modelos de negocio, seguramente futuro, pueden aflorar o pueden, seguramente, emerger con una manera bastante. Los modelos tradicionales, en este caso concreto, por ejemplo, en que los nuevos mercados están sujetos, fundamentalmente a la capacidad, fundamentalmente unos targets, unas capacidades, fundamentalmente de ingresos, de consumo, etc., creo que están saltando por los aires y, precisamente, Clayton Christensen, una de las grandes figuras en este momento a nivel internacional de innovación disruptiva, precisamente apontaba a esta gran revolución que puede significar, sobre todo, los nuevos mercados basados en el no consumo, con el no consumo actual, pero sí en el potencial. A este podemos integrar, seguramente, nuevas corrientes y, precisamente, en Europa las tenemos bastante extendidas, que están muy sujetas, fundamentalmente, a mercados en el no consumo, pero que, al mismo tiempo, consumen de una manera diferencial diferente. Por ejemplo, en los países nórdicos, el tema de las tiendas de segunda mano, de ropa de segunda mano, están expandiéndose. Las reuniones que, a veces, fruto de las iniciativas europeas, nos llevan a controlar mucho, por ejemplo, el uso, en este momento, de los pasajes aéreos, fundamentalmente, por su capacidad de consumo. En este sentido, quiero, también, trasladaros, que, seguramente, estos modelos están en constante, en este momento, cambio, o hasta los países más avanzados, que, en cierta manera, tienen un equilibrio, tienen un balance neutro entre la explotación de lo que puede ser, en este momento, recursos naturales y, verdaderamente, su consumo. En muchas ocasiones, encontramos que, en la trastienda, se basan y se soportan y se sustentan en la explotación en terceros países, de los cuales se encuentran, fundamentalmente, ese equilibrio. En cierta manera, yo creo que lo que podríamos hablar es de que las ideas, especialmente las nuevas ideas, no crecen en el suelo de los pobres, con lo cual, ni nos llega a la frustración, a la desesperación. Hay alternativas, por supuesto, hay alternativas. No vamos a ser siempre ni Harvard, ni vamos a ser en MIT, ni vamos a estar en Palo Alto, ni vamos a ser en Covali, ni vamos a estar en Israel. Cada cual tiene su realidad local. Y, en este sentido, estos dos módulos intentan orientarnos alternativas buscando, especialmente, la especialización inteligente. No podemos aportar, no podemos dar, seguramente, empuje y apoyo a todos los sectores desde una perspectiva más institucional. Tenemos que, al final, tomar decisiones, tenemos que seleccionar y tenemos, en cierta manera, que apostar por unos sectores de carácter determinado. Y, en este contexto, yo creo que el tema de estos sectores emergentes... Yo hablaría también, verdaderamente, de una gran flexibilidad conceptual sobre la interpretación de lo que puede ser, en este momento, los procesos de especialización inteligente, en el caso sectorial, o los propios clústeres locales, o, en algunas ocasiones, se han venido a denominar como Smart, Smart Specialization. Al final, conforman y configuran esta gran, importante especialización de carácter local. Ello conlleva toda una serie de instrumentos, de mecanismos, de proyectos y de programas sobre los cuales vamos a poner foco y vamos a concentrar nuestra actuación para que, por ejemplo, tengamos información actualizada a través de observadores sectoriales en los cuales veamos las pautas de comportamiento y evolución en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de facturación, precisamente, de este sector que hemos seleccionado. Obviamente, la formación, que tiene que ser intensiva, digamos, dentro de este nicho de target sectorial, la participación abierta y, en muchos casos, en claves de plataforma, la estrategia de internacionalización, los accesos, obviamente, a la financiación, la posibilidad de buscar pequeños, en este momento, laboratorios de investigación, de desarrollo, del asesoramiento experto y, cómo no, a futuro, realmente, las propias infraestructuras que pueden acompasar este proceso de especialización territorial, sectorial, de carácter inteligente. La segunda de las alternativas que os planteamos es adentrarnos un poco más en el campo de los procesos smart, en las ciudades también inteligentes. Yo creo que todos asumimos que, en este momento, existe suficiente tecnología en el mercado. El problema no es, realmente, la integración en este evento tecnológica, más allá de lo que puede ser la compatibilidad de sistemas, más allá de lo que puede ser la interoperabilidad, en este momento, de los programas, de las bases, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, lo más importante es tener una estrategia propia, saber, realmente, qué tipo de proyectos, en este momento, podemos implementar en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Y, seguramente, ser capaces, en algunas ocasiones, de integrar o de alinear diferentes lobbies, diferentes grandes multinacionales, que, por su propio interés, a veces, intentan colonizar el espacio público y son capaces de seducir a los políticos sobre estos macro proyectos que tienen, en muchas ocasiones, escaso impacto sobre la población, sobre todo sobre la socialización tecnológica o digital. Creemos que hay, y en este sentido, este segundo módulo incide en la participación, especialmente, de la ciudadanía o los diferentes targets que pueden integrar, en este momento, el amplio colectivo de ciudadanos que integran nuestras propias urbes. Estamos hablando, fundamentalmente, de identificar necesidades. Igual, en lo que es la tradicional estrategia del emprendizaje, identificar primero las necesidades por grupos de edad, por áreas de actividad, por diferentes, en cierta manera, colectivos, y, a partir de ahí, apoyar el diseño y crecimiento de soluciones tecnológicas, con una casi, casi certeza de que la socialización va a ser muy alta en función de la identificación acertada de este tipo de necesidades. No podemos obviar, tampoco, en esta estrategia de ciudades inteligentes, la incorporación de empresas locales, trabajar con ellas, trabajar en pequeños, en desarrollos modestos, que realmente podamos vincularlos luego a la propia ciudad y que, en cierta manera, sirvan también como proyección, digamos, de estas pequeñas empresas a nivel nacional o a nivel internacional. Fuertes liderazos, como en todo tipo de estrategia. Debemos tener unos liderazos que realmente sean capaces de acompasar y acompañar, en este momento, la participación que indicaba anteriormente. El tema de la cooperación, obviamente, pública-privada. Y un tema que se me gustaría significar en este campo de las ciudades inteligentes serían, a veces, el superar las enormes dificultades que, a veces, en la implementación de proyectos SMART, en las que intervienen diversas materias, diversas áreas, como puede ser la energía, como puede ser la movilidad, la movilidad, como pueden ser las propias TICs y, por supuesto, los procesos de participación, a veces, sumamente difícil de poder incorporarlas e integrarlas con carácter transversal en estamentos, entidades públicas en las cuales existe una enorme estanqueidad, tanto de carácter técnico, de carácter de proyectos, como de carácter, a veces, de políticos que preservan áreas determinadas. Y, en este sentido, yo creo que la sofisticación organizativa que requiere la implementación de este tipo de medidas es absolutamente básica. Aparte de estos módulos, confío que la plataforma, que en este momento nos ofrece la propia WIN, sirva también para tener una relación un poco más dinámica e incorporar, especialmente, aquellas temáticas muy vinculadas, fundamentalmente, a los planes de reactivación económica que, a diferentes niveles, a diferentes escalas, se están promoviendo en gran parte de nuestros países. Por todo ello, reiteraros el agradecimiento por vuestro compromiso y, a futuro, por vuestra participación. Y reitero que confío que sea de utilidad precisamente estas píldoras formativas que en este momento nos ofrecemos. Muchas gracias. 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 Gracias.